¿Qué tal amigos? Bienvenidos, en esta ocasión me acompañan dos integrantes de mi grupo, el amigo y líder del clan MX de los máximos, el amigo Pikachu y un integrante más de su clan que se llama Bot Queen, que actualmente se llama MX Queen. Me acompañan en esta partida enfrentándonos contra un jugador que creo que ustedes conocen que se llama Lo Adicto y otro más que se llama Forteuse o algo así. Empezamos limpiando, farmeando lo que es la jungla, aquí empezamos a perseguir esta nubis que no se nos escapa para nada. Nos enfrentamos a la estia, a la otra maga, logramos hacer unas bajas, una baja, volvemos para farmear en la jungla y acabar con este golem para poder ganar experiencia y más cartas para tener mejor equipamiento. Empezamos a limpiar la línea de bot, nos bajamos a lo que es a Moriam. Nos encontramos a esta y otra vez, ahí viene a Lo Adicto, se nos escapa, se nos quiere escapar y se nos escapó. Nos enfrentamos a nubis, nos enfrentamos a estos dos, pude bajarme a uno pero no pude bajarme a ese mago. Aquí le damos con todo, primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda y básico, primera, segunda y básico. Lamentablemente perdimos esta pequeña teamfight, le entramos con todo sin miedo, cuando voy con Olson es sin miedo, es con todo. Vamos al ataque, aquí me ayudan lo que es el integrante Pikachu, la integrante Queen, le sogramos robar lo que es el dragón. Limpiamos la línea de bot, vamos con todo, aquí le damos con todo, con todo. Lamentablemente nos bajaron, nuevamente iniciamos esta batalla. Por un momento pensé que le íbamos a perder, porque si se dan cuenta, ellos llevan ventaja de muertes sobre nosotros. Pero afortunadamente no fue así. Volvemos sin miedo, entramos sin miedo, ahí se lo piensan un poco los compañeros, pero pudieron apoyarme. Aquí me encuentro con 13 magos, se nos va, esto no se nos va a escapar y no se escapó, pero es perdi. Le entramos, le entramos, me ayuda la integrante, la integrante de mi MX Queen. Nuevamente todos juntos pusheando y nos logramos llevar la victoria. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.